Dime cómo puedo amar Si mi alma es tuya todavía ¿Cómo te puedo olvidar? Si la herida crece cada día más Desde que no estás Dime a quién puedo besar Si se fueron tras de ti mis besos ¿A quién le puedo cantar? Si tu nombre siempre está en mis versos Duele, no tenerte duele ¿Cómo terminó? Ni siquiera me di cuenta cuando sucedió ¿Quién te arrebató de mis brazos? Y me hizo pedazos Dime quién llegó ¿Cómo y cuándo fue que se robó tu corazón? ¿Hacia dónde fueron tus pasos? ¿Ella qué te dio? ¿Para qué dijeras adiós? Me cuesta tanto aceptar Que ni el mejor amor es permanente Te moviste del lugar Impredecible como un accidente Y mi corazón se muere Y mi corazón se muere Y mi corazón se muere ¿Cómo terminó? Ni siquiera me di cuenta cuando sucedió ¿Quién te arrebató de mis brazos? Y me hizo pedazos Y me hizo pedazos Dime quién llegó ¿Cómo y cuándo fue que se robó tu corazón? ¿Hacia dónde fueron tus pasos? Ella que te dio ¿Para qué dijeras adiós? Ella que te dio ¿Para qué dijeras adiós? Ella que te dio Ella que te dio Gracias.